no es justo no me parece nada justo que quieras realizarte un tratamiento de implante estés buscando información para garantizar el éxito del tratamiento y que hay una parte importantísima de esa información que ni siquiera te has planteado en obtener porque desconocen la importancia que tiene para el éxito de tus implantes soy nuestro juan carlos sánchez esto es avance dental porque empezado este vídeo de esta forma tan enigmática porque seguramente las preguntas que siempre hacéis cuando vais a realizar un tratamiento de implantes es qué tipo de implante voy a llevar cuál es el cirujano que me va a atender si están bien diagnosticados si el tipo de hueso que tengo es bueno si va a ser doloroso eso lo preguntáis también mucho y son todas preguntas dirigidas a una segunda persona cuando la consecución del éxito del tratamiento depende muchísimo evidentemente de quien te trate evidentemente de la tecnología que se utilice y de los materiales que vamos a utilizar pero es algo bidireccional es decir depende de ambas partes depende de ti y depende de nosotros así que este vídeo va de qué puedes hacer tú para que haya éxito en tu tratamiento a corto a medio y a largo plazo así que vamos al primero de uno de los factores más importantes ese de las 24 horas después de haber realizado la cirugía la importancia que tiene lo que hagáis vosotros para que esa cirugía vaya de la mejor manera posible vamos a un caso hipotético que de la manera que mejor nos podemos entender te acaban de colocar unos implantes imaginemos que te han quitado previamente unas extracciones y ese mismo día te han colocado los implantes te han quitado las piezas y te han colocado los implantes necesarios para tu rehabilitación que te van a hacer lo primero que van a hacerte es ponerte unas gasitas vas a salir de la clínica y te vas a ir a tu casa de a partir de ahí ya no importa tanto en el implante que llevan y lo cacho el cirujano porque ya está hecho ahora lo que importa es como tú te vas a portar contigo mismo y tu boca en ese momento tan crítico y no es crítico porque sea peligroso es crítico porque si hacemos las cosas bien va a salir bien y si lo hacemos mal tenemos más probabilidad de que aquello no funcione como nosotros queremos que tenemos que hacer cuando lleguemos a casa llegamos a casa vamos a tener unas gasitas comprimiendo la zona que hemos operado y vas a llevar seguramente hielo puesto en la zona donde hemos operado que hacemos cuando lleguemos ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay algo importantísimo y es que donde hay un coágulo de sangre de ahí sangre cita alrededor de donde hemos operado es decir hemos quitado las piezas se va a rellenar con un coágulo sanguíneo eso para que se nos quede muy claro es lo que da vida es lo que da cicatrización a la zona que hemos operado la sangre es buena muy buena lleva muchos factores que nos van a ayudar a cicatrizar ya que a la larga y en corto plazo esos implantes funcionen se puedan osteointegrar para ello es muy importante que la sensación que el paciente tiene muchas veces llegamos a casa y qué haces pues tengo sangre en boca escupo me cambio la gasa me la vuelvo a poner vuelvo a escupir me enjuago nunca hay que hacer eso cuando lleguéis a casa después de una hora con la gasita puesta la quitáis la tiráis y el poquito de sangrado que puede haber no pasa nada se traga que no hay ningún problema podéis beber líquido eso sí pero no realizar enjuagues no cepillarse los dientes si aún nos quedan dientes en boca dejar absolutamente que aquellos cicatrices de la manora más tranquila y sin molestarlo como suelo decir yo no molestes la zona que te hemos operado sólo son 24 horas sólo son 24 horas en la que no debes ni de escupir ni de enjuagarte y como estamos hablando de favorecer la coagulación lo que tenemos también que evitar muchísimo es calor en boca eso no viene fatal por eso siempre nos ponen hielo todo lo que ingeramos ese día aparte de ser una dieta blanda líquida sea frío muy importante el frío y la tercera cosa y más importante es que si hemos mandado antibióticos hemos mandado antibióticos no significa que tengan que infectar pero una infección primaria es decir en los primeros tres o cuatro días la primera semana de donde tenemos implante ya difícilmente ese implante se va a osteointegrar es posible que se infecte un poco al final no pase nada y consigue al cuerpo osteointegrar y que se genere hueso y que no haya ningún problema por eso siempre de forma preventiva siempre tenemos que tomar antibióticos me pasa me pasa muchas veces te ha tomado el antibiótico y me dice no porque no me ha molestado como no me ha dolido nada es que no tiene nada que ver puede molestar doler o no volverá absolutamente nada y el antibiótico es importantísimo para que no se infecte una cosa es tomar el analgésico otra cosa es tomar antibiótico el analgésico sí que depende un poco de si nos molesta no utilizarlo no pero antibiótico es importante ya han pasado las 24 horas y ahora te voy a explicar los factores de éxito a lo largo de estos meses antes de colocarte las coronas y por último te dejaré el factor más importante que influye tanto en las primeras 24 horas como a lo largo del proceso antes de colocar las coronas e incluso toda la vida en que vas a llevar esos implantes en boca y ese factor sí que depende absolutamente de ti y eso sí es el que más esfuerzo te va a exigir no obstante lo veremos al final vamos por el proceso después de esas 24 horas tenemos unos tres meses o cuatro meses en que tenemos que dejar esos implantes que se os integren antes de llevar los dientes sintéticos que van a sustituir los dientes que hemos perdido que puedes hacer mientras tanto pues ya mientras tanto una vez que después a 24 horas incluso 48 a los 15 días vas a venir para quitar los puntos si ha sido necesario realizar una sutura sino directamente será una revisión que dará el profesional una vez de esos 15 días que vas haciendo a partir de las 48 horas ya te cepillas el resto de dientes que tengas en boca obviamente si no tienes dientes no te puedes cepillar entonces sí que procederemos a hacer enjuagues o bien con clorexidina o un tipo de colutorio de elección que el profesional te prescriba que el profesional te prescriba después de esos 15 días vamos a quitar esos puntitos si ha sido el caso que te lo han puesto y ya una vez ahí va a estar todo bastante bien cicatrizado y ya no vas a tener ningún tipo de molestia que tienes que hacer esos tres o cuatro meses de espera simplemente si tienes tus dientes cepillártelos como siempre mantener una higiene bucal extrema y buena que es lo que va a hacer no sólo en este proceso una vez que tengas tus dientes puestos tendrás que seguir haciéndolo exactamente igual porque esos dientes muchas veces pensaba la gente son sintéticos ya no le van a salir caries ya pero hay un implante y hay una encía y hay un hueso que hay que seguir cuidando y que seguir manteniendo libre de placa y libre de bacterias para eso tenemos que mantener una buena higiene y ahora sí que hemos llegado a esa parte del vídeo que es importantísima y que sí que depende exclusivamente de ti y de tu esfuerzo y que para que seamos juntos con nosotros mismos tenemos que saber lo que estamos haciendo mal y lo que podemos hacer bien porque si no tendremos un fracaso que culparemos a algo que a lo mejor no lo tiene cuando sí que dependía de nosotros y la pregunta es ¿fumas? no te voy a decir que dejes de fumar no te voy a decir lo malo que es el tabaco para otras cosas pero sí que te voy a informar de cómo influye el tabaco cuando te vas a colocar implantes tanto antes de empezar ese tratamiento como durante el tratamiento y cuando ya esté finalizado el tratamiento en las tres fases el tabaco influye enormemente en ese éxito de tratamiento no te quiero decir que si no puedes dejar de fumar o directamente no quieres dejar de fumar no te puedes colocar implantes lo puedes colocar pero no obstante tienes que saber los riesgos que asumes cuando sigues fumando y te vas a hacer un tratamiento dental y en base a eso ya eres libre de decidir lo que vas a hacer empecemos con qué efectos a corto plazo te puede traer el hecho de fumar antes hablábamos en el primer apartado que cuando te quitamos una pieza y colocamos un implante necesitamos que sangre necesitamos cicatrización de esa zona que hemos operado para ello necesitamos efectivamente que haya muchos factores que tenemos en nuestro organismo y que lo transporta a la sangre que va a hacer que se cicatrice la zona que hace nuestro señor tabaco todo lo contrario produce una vasoconstricción hace que lleguen menos sangrado a la zona con lo cual va a cicatrizar infinitamente peor el que haya menos sangrado también hay más posibilidad de que se pueda producir una necrosis es decir que ese hueso circundante se acabe muriendo entre comillas de una forma superficial no es con lo cual esta falta de aporte sanguíneo va a producir una cicatrización mucho más lenta puede aumentar el riesgo de infección y también tener una sintomatología es decir un postoperatorio mucho peor si se produce una infección duele o suele doler si se produce una biolitis es decir una necrosis en la zona donde hemos hecho la extracción por culpa de esa falta de riesgo sanguíneo duele bastante mucho es decir se nos complica absolutamente todo en las primeras 24 48 o 72 horas de estar fumando después de haber colocado esos implantes y también que ocurre doctor si yo fumo antes antes de hacerme la cirugía también es malo también es malo es decir tampoco pasa nada vamos a cepillarnos bien nuestros dientes vamos a operar pero sí que verá que una boca de un fumador siempre vamos a empezar con un condicionante un poquito peor que una boca que no sea de un fumador ese hueso se ve afectado por el tabaquismo a la hora de ser operado no obstante significa que si yo fumo después de una cirugía será que todos los implantes no porque afortunadamente el cuerpo es muy sabio el cuerpo trabaja y muchas veces no ocurre nada o aparentemente no ocurre al principio y es decir anda mira me ha puesto los implantes yo a mí no me ha dolido nada hombre yo creo que a lo mejor las tres primeros días casi nadie que yo conozca fuma porque sabe que el riesgo es brutal pero mejor después de una semana ya al final empezamos a fumar y tal aquello parece que funciona y llegamos a los cuatro meses vamos a hacer las coronas y decimos anda pues no se me han quedado los implantes todo ha funcionado bien entonces en ese momento que pensamos anda ya puedo ver a fumar ya peligro ya está afuera ya los implantes han cogido ya me han puesto los dientes soy feliz y aquí no pasa nada error si seguimos fumando ahí hemos hablado que a lo mejor hemos superado la parte del corto plazo las primeras 24 horas 22 horas no hemos fumado espero y no ha habido una complicación justo nada más terminada cirugía luego aquello se ha quedado bien cerradito parece que lo hemos sustituido integrado que ha ido todo bien tenemos nuestras coronas en boca y ya parece que ya que yo ya no hay ningún problema pues no a largo plazo el tabaco sigue produciendo muchísimos problemas al mantenimiento de nuestros implantes en un futuro así evidentemente como el resto de nuestra boca como de nuestro de todo nuestro sistema estomato gnático qué efectos son esos que se producen a largo plazo cuando seguimos fumando después de haber pasado la primera parte pues el tabaco va a seguir afectando a nuestro hueso va a seguir afectando a nuestro periodontos es decir si tenemos un par de implantes en un lado y ambos lados implantes tenemos que aprovechar nuestros propios dientes también es el ligamento periodontal de nuestros dientes se va a enfermar va a ocasionar pérdida de hueso y como al lado tenemos implantes también puede afectar a ese implante por culpa de esos dientes que están enfermando debido al tabaquismo y para finalizar el vídeo quiero compartir contigo estudios que se han hecho sobre este tema sobre cómo afecta el tabaco en los implantes a largo plazo y se ha demostrado que en fumadores el éxito de los implantes a largo plazo está en torno entre el 80 y el 85 por ciento mientras que los pacientes no fumadores el éxito a largo plazo está entre el 95 y el 97 por ciento con lo cual una diferencia muy grande no significa también deja entre ver el estudio no significa las personas que fuman no puedan llevar implantes pero riego a largo plazo de perderlos es muchísimo mayor que aquellas personas que no fuman así que ya la pelota está en tu dejado tú eres quien decide lo que vas a hacer si te ha gustado este vídeo de implantes y quieres saber porque tengo un montón de vídeos de implantes más información sobre muchísimas más cosas de interés el pulso aquí pulso aquí suscríbete a mi canal y seguidos hablando de ontología